Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenos días, queridos estudiantes de primer y segundo grado de secundaria. Reciban un cordial saludo y nuevamente les doy la bienvenida a nuestro programa Aprendo en casa, donde continuaremos aprendiendo matemática. Nos llena de satisfacción saber que seguimos cumpliendo con las medidas de aislamiento social en bien de nuestra salud. Y de todas las personas que queremos, en ese sentido, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre la necesidad de tener un manejo eficaz de nuestros recursos. Conservar, regular y proteger los recursos para mejorar la alimentación y salud de nuestra población. El día de hoy, iniciaremos un nuevo proyecto denominado Conservamos y promovemos nuestra biodiversidad. Y que nos plantea un gran reto. ¿Qué podemos hacer para cuidar la biodiversidad? Ante ello, nos preguntamos, ¿cómo la matemática nos ayuda a plantear ejemplos de acciones para el consumo responsable de animales o vegetales de la comunidad o región en base a situaciones de cantidad? Ten presente que el producto que obtendremos al finalizar nuestro proyecto será ficha técnica de un recurso identificado en la biodiversidad de su entorno para preservarlo, conservarlo y promocionarlo. Y en ese sentido, al finalizar la sesión, habremos logrado reflexionar sobre el consumo indiscriminado de alguno de nuestros recursos del entorno. Ello permitirá contribuir con la elaboración de nuestra ficha técnica. Nuestra sesión se denominará Representamos cantidades presentes en el consumo indiscriminado de especies haciendo uso de operaciones con expresiones fraccionarias, en la cual estableceremos relaciones entre datos. Luego, transformaremos a expresiones numéricas, modelos, que incluyen operaciones de adición y sustracción con expresiones fraccionarias. Y finalmente, expresaremos con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión sobre las operaciones con expresiones fraccionarias. Para lograrlo, iniciaremos recordando algunos de nuestros saberes previos. Luego, resolveremos el problema representando cantidades presentes en el consumo indiscriminado de especies donde involucre la adición, sustracción y multiplicación con expresiones fraccionarias. Finalmente, te dejaremos unos desafíos para afianzar tus aprendizajes, los cuales debes desarrollarlos y guardarlos en tu portafolio de evidencias, de manera organizada. ¡Qué interesante! ¡Es hora de iniciar activando nuestros saberes previos respondiendo las dos siguientes preguntas! 1. ¿Qué recordamos sobre las expresiones fraccionarias que hicimos la semana pasada? 2. ¿Recuerdas cómo desarrollar una ecuación? Puede responder. ¡Te espero! ¡Buen trabajo! ¡Ahora veamos si hemos coincidido en las respuestas! ¡Toma nota! Respondamos a la primera interrogante. ¿Qué recordamos sobre las expresiones fraccionarias que hicimos la semana pasada? Así es. Las sesiones anteriores vimos que la fracción tiene distintos significados, como parte todo, como razón y como operador. En el caso de ser operador, podíamos multiplicar al número entero directamente por el numerador y luego dividir con el denominador. O viceversa, el número entero podíamos dividir por el denominador y luego multiplicarlo con el numerador. Teníamos dos opciones. Finalmente, respondemos a la segunda interrogante. ¿Recuerdas cómo desarrollar una ecuación de primer grado y una variable? Para encontrar la solución de una ecuación de primer grado con una variable, es decir, que su exponente sea 1, se debe buscar despejar la variable hasta que quede sola. A continuación, les compartiré una situación. Una comunidad cuenta con mucha biodiversidad, es decir, cuenta con muchos animales y vegetales a su alrededor. En el primer semestre de 2020, se reportó que hasta junio, los pobladores de la comunidad cazaron para su consumo y venta. Las dos quintas partes de las chinchillas. En julio, 60 chinchillas. Y en agosto, cazaron un tercio de lo que quedaba. Al terminar septiembre, se cuenta con 110 chinchillas. ¿Cuántas chinchillas había al iniciar el año 2020? ¿Qué sucedería si se sigue cazando de esta manera el animal? Comencemos identificando los datos del problema. ¿Qué cantidad de chinchillas hubo inicialmente en la comunidad? Espero tu respuesta. Correcto, no se sabía cuántas chinchillas había inicialmente en la comunidad. ¿Qué cantidad de chinchillas han sido cazados y en qué tiempo? Claro, en tiempos distintos se casó y quedó cantidades distintas. Veamos. En el primer semestre, se casó dos quintas partes de la cantidad total de chinchillas. En julio, se casó 60 chinchillas. En agosto, se casó un tercio de las chinchillas que quedaba. ¿Qué cantidad de chinchillas quedan aún? Así es. Al terminar septiembre, se cuenta con sólo 110 chinchillas. ¿Qué nos pide encontrar el problema? El problema nos pide determinar la cantidad de chinchillas que había cuando comenzó el año. Además, nos pregunta qué sucedería si seguimos cazando a los animales de esta manera. Ahora, relacionemos estos datos para resolver el problema. Al ser muchos datos, intentemos relacionarlos de a pocos. Pero antes, tomemos en cuenta los términos cazó animales y quedan animales. ¿Son lo mismo? ¿Son lo mismo? Repito, cazó animales y quedan animales. ¿Son lo mismo? Exacto. Al cazar animales, implica que se va disminuyendo la cantidad de chinchillas que se tuvo inicialmente. Cuando nos referimos que quedan, es la cantidad que aún tenemos. Representemos el primer dato. Se casó dos quintas partes de la cantidad total de chinchillas. Y averiguamos cuánto queda. ¿En cuántas partes dividimos a la unidad? Así es. El total de chinchillas lo dividimos en cinco partes. Por ello, dibujemos un rectángulo dividido en cinco partes. ¿Cuánto vale cada parte? Exacto. Un quinto. Luego, coloreamos de color rojo los dos quintos que representan la cantidad de chinchillas casadas. Y nos preguntamos ¿Qué cantidad de chinchillas aún quedan? Espera tu respuesta. Claro, según la gráfica, aún nos quedan tres quintos de la cantidad total de chinchillas. Representamos ahora el segundo dato. Se casó 60 chinchillas. Y averiguamos ¿Cuánto nos queda? ¿Cómo representaríamos esta expresión? ¡Qué bien! Haciendo uso del lenguaje matemático con números y letras. Al total de chinchillas que no conocemos, le representaremos con la letra X. ¿Te parece? Ok. Y como nos ha quedado tres quintos del total de chinchillas, lo representaremos como tres quintos de X. Es decir, tres quintos por X. Ahora, para representar lo que nos queda, luego de haber cazado 60 chinchillas, descontamos 60 a los tres quintos por X. Es decir, nos resulta tres quintos por X menos 60. ¡Muy buen trabajo! Lo estamos haciendo bien. Ahora, representamos ahora el tercer dato. Se casó un tercio de las chinchillas que quedaba. Y averiguamos cuánto nos queda. Es el momento de seguir razonando. Les pregunto. Si se casó un tercio de las chinchillas, ¿cuántas chinchillas queda? Espero tu respuesta. Muy buen trabajo. Sabía que podías hacerlo. Explicamos lo que hiciste. Si hemos casado uno de tres, nos quedan, así es, dos de tres. Es decir, nos quedan dos tercios de lo último que quedaba. Es decir, dos tercios por paréntesis, tres quintos por X menos 60 paréntesis. Repito. Repito. Finalmente nos queda dos tercios por, abre paréntesis, tres quintos por X menos 60, cierra paréntesis. Representamos ahora el cuarto dato. Al terminar septiembre, se cuenta con sólo 110 chinchillas. Y averiguamos cuánto nos queda. Recordemos que lo último que representamos fue lo último que nos quedó. Y viene a ser 110 chinchillas. Entonces, ¿qué hacemos? Definitivamente, tienes razón. Nos toca igualarlos. Porque representan lo mismo. Escribimos entonces. Dos tercios por paréntesis, tres quintos por X menos 60 paréntesis. Paréntesis, igual 110. Repito. Dos tercios por, abre paréntesis, tres quintos por X menos 60, cierra paréntesis, igual 110. Excelente trabajo. Acabas de modelar matemáticamente los datos del problema. Recuerda que esa expresión es un modelo matemático. Ahora te pregunto. ¿Cómo resolvemos esta expresión? ¿Observas alguna propiedad que nos pueda ayudar a resolverla? Muy bien dicho. Nos toca resolver la expresión como una ecuación. Y podríamos usar la propiedad distributiva en uno de los primeros miembros. Veamos. Dos tercios multiplica a tres quintos de X y multiplica a 60. ¿Recuerdas? Repito. Dos tercios multiplica a tres quintos de X y multiplica a 60. Por lo que nos queda lo siguiente. Dos tercios por tres quintos por X menos dos tercios por 60 igual 110. Repito. Como podemos observar, en el minuendo del primer miembro de la ecuación podemos simplificar 3 con 3. Y nos queda dos quintos por X, ya que divididos nos da 1. Luego, en el sustraendo, vemos que podemos dividir 60 entre 3, que nos da 20. Y luego, multiplicado por 2, nos da 40. Entonces, nos resulta lo siguiente. Dos quintos por X menos 40 igual 110. Repito. Dos quintos por X menos 40 igual 110. Si pasamos 40 a sumar a 110, el resultado sería... ... ... ... ... ... Gracias. 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 ¿Qué podríamos hacer en nuestra comunidad para no consumir indiscriminadamente y evitar que se extingan nuestros animales silvestres? Luego de terminar la sesión, conversa con tu familia según tu realidad. Bien, estimados estudiantes de primer y segundo grado de secundaria, estamos llegando al final de nuestro programa. Te pedimos reflexionar lo siguiente. ¿Qué te ayudó a aprender el día de hoy? ¿Qué dificultades tuviste para aprender? ¿Cómo pudiste vencer las dificultades? ¿Para qué te servirá lo aprendido el día de hoy? Para reforzar tu aprendizaje. Te dejamos los siguientes desafíos. Toma nota por favor. Pon en práctica lo trabajado hoy, pero con tu familia. Elabora el producto que te corresponde y es que en tu cuaderno u hoja escribas problemas planteados y resueltos sobre el consumo indiscriminado de animales o vegetales en tu comunidad o región haciendo uso de operaciones con expresiones fraccionarias. Repito, en tu cuaderno u hoja escribas problemas planteados y resueltos sobre el consumo indiscriminado de animales o vegetales en tu comunidad o región haciendo uso de operaciones con expresiones fraccionarias. Esta información es importante para identificar la gran biodiversidad que tienes en tu entorno y pensar cómo preservarlo, conservarlo y promocionarlo. La información de este producto te será útil para tu ficha técnica. Estudiante de primer grado. Resolver las páginas del 43 al 45 del cuaderno de trabajo denominado Resolvamos problemas 1 y además la ficha autoprensaje. No te olvides de guardar tus trabajos en el portafolio de evidencias para presentarlos a tu profesor o profesora y te ayude en lo que necesites. Te recordamos que sigas investigando para que amplíes tus aprendizajes y logres alcanzar tus sueños y objetivos. Estimado docente, reconocemos tu esfuerzo y compromiso por acercarnos a nuestros estudiantes para retroalimentarlos en sus aprendizajes. Te sugerimos que revises la ficha de autoaprendizaje y retroalimentes a los estudiantes para que comprendan más sobre las operaciones con expresiones fraccionarias. Estimados padres y madres de familia, su apoyo y compromiso con el aprendizaje de sus hijos es importante. Ahora con más razón por la situación que nuestro país está atravesando. Por favor, te pedimos apoyarlos brindándole un espacio de tu casa para que realice sus actividades escolares. Tiempo para que escuche el programa radial y cumpla con sus responsabilidades educativas. Verifica el cumplimiento de las actividades asignadas y los guarde en su portafolio. Así como hacer seguimiento a su producto final, ficha técnica de un recurso identificado en la biodiversidad de su entorno para preservarlo, conservarlo y promocionarlo. Muy bien jóvenes, nos reencontramos en nuestro próximo programa por esta misma emisora radial. Aprendo en casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú Adiós del Perú Eselo de Ortega Eselo de Oblea Eselo de Oblea LeFu Etete Mas Emisore Eselo de Oblea Atoka